Somos esposas, madres y amigas En busca del bien para nuestra familia Gracias esposas, valientes, maestras del bien Y das a avanzar sin retroceder Toma mi mano y vamos juntas a buscar La fuerza que Jesús nos quiere dar Vamos edificando, vamos confiando en Él Vamos Jesús, Cristo, todo lo podemos hacer Sin miedo ni temores, vamos tranquilo en Él Vamos Jesús, Cristo, todo lo podemos Todo lo podemos, todo lo podemos hacer Música 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 Música